Los bancos internacionales de inversión advierten que una guerra comercial a gran escala entre China y Estados Unidos sumergiría a la economía estadounidense en recesión y debilitaría al dólar. Sachpanda, el analista de la firma de inversión Goldman Sachs, indica que las lecciones de proteccionismo comercial de Estados Unidos de la década de los 70 muestran que el dólar siempre sufre al final. Pando explica que se debe a que los mercados considerarán que las autoridades estadounidenses quieren una divisa más débil. Por su parte, Thorsten Slott, economista jefe de Deutsche Bank, comenta que las incertidumbres sobre las políticas económicas y las previsiones de inflación contribuirían al descenso del dólar. Slott estima además que los inversores podrían perder confianza porque no saben a dónde va la política comercial estadounidense y cómo acabará esta situación. ¡Gracias!